La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y la comunidad de Teflexible donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición y de fitness en general. Ay, perdóname que ya me hice bolas aquí con mi acordeón. ¿De qué vas a hablar el día de hoy, mi tremendísimo Papers? Te andamos bien de la garganta, te andamos mejorcito para poderte traer obviamente información. Episodio número 199. La calidad de la energía que comes, ¿qué crees? Que sí cuenta. ¿Por qué? Vamos a hablar obviamente de la calidad de lo que comes, ¿Qué tanto tiene que ver en tu recuperación, en tu cerebro, en tus pensamientos, en tu estado de ánimo, en tu físico? Suena lógico, ¿sí? Pero te voy a decir realmente, prácticamente, por qué se importa que la calidad de lo que comes sea constantemente mejor a comer comida muerta. Más comida viva, menos comida muerta. Hasta el día de hoy te voy a hablar sobre eso, así que no le cambies. Estás con tu servidor y tu coach de nutrición, Pepe Les Pérez, comunidad de dieta flexible y ExaFit en el 104.9 de tu FM. Ponte Exa, donde quiera que estés. Vamos a la música de mi compa Mike en la torna mesa y regresamos. Bienvenidos a los podcasts de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! Esto es ExaFit con Pepeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit en el 104.1 de tu FM. Pontex, a donde quiero que estés hablando del tema de la energía, la calidad de la energía, la calidad de lo que comes, por qué cuenta tanto mi tremendísimo Papers. Entonces, vamos a hablar sobre este tema, ¿va? Estás en el 104.1 de tu FM, pontex, a donde quiera que estés. Ahora, vamos a hablar sobre esto. Hay dos temas, hay dos formas en la que los humanos recargan su batería, recargan su energía. Los coches, obviamente, cuando les pones gasolina, los coches eléctricos o los celulares, cuando los conectas a la luz, las plantas, obviamente, con la luz del sol y el agua y el oxígeno. ¿Cómo recargan los humanos su energía? Dos formas. Una, durmiendo. Todo mundo dice, déjame dormir, pues, para tomar un poquito más de energía, para recargar la pila. Y la segunda, en la alimentación. De esta segunda, casi nadie habla. Casi nadie toca el tema. Yo como por hambre, ¿no? La razón real, fisiológica, por la que el ser humano se alimenta, es para obtener energía. Para obtener calorías, carbohidratos, grasas y proteínas. El dormir no genera calorías, al contrario, dormir gasta. Entonces, hay dos formas de obtener energía. Sí, durmiendo para recuperar las funciones orgánicas y demás, descansar un poquito la máquina, descansar un poquito el cerebro, pero la energía viene de lo que comes, de las calorías de lo que comes, ¿va? Entonces, no todo viene, obviamente, del dormir. Y ahora, sobre este tema. ¿Qué pasa con la comida? ¿Por qué nadie habla de ella? La principal, obviamente, razón de comer es nutrirse y obtener la energía. ¿Sale? Ahora, para que esta energía venga en su mejor estado, lo más óptimo posible, o sea, como si te lo pusieran un ejemplo de gasolina, para que la gasolina sea de la mejor calidad, lo más óptima, de la mejor rifinería, en cuestión de alimentación, tiene que venir balanceada en los tres macronutrientes. Carbohidratos, grasas y proteínas. Si le falta alguno de estos, entonces la gasolina no va a venir en el óptimo balance que tu cuerpo necesita, ¿va? Ahora, para balanceada no quiere decir que venga en la misma cantidad de carbohidratos que de grasas que de proteínas. A final de cuentas, se requiere un poquito más de carbohidratos, moderado en grasas y ligeramente más bajo en proteínas. Más carbos, moderado en grasas, más bajo en proteínas. Y ese balance energético es lo que va a dar lo óptimo para que el ser humano reciba su gasolina bien balanceada. El plato de buen comer habla de un 50 de carbos, 30 de grasas, 20 de proteínas. A mí me gustaría manejarlo también un 45, 30, 25. En un nivel de promedio. Ahorita te hablé más o menos de un término de porcentual, pero nomás quiero para que sea una cuestión fácil de identificar mentalmente. Todo esto también depende, evidentemente, de la edad de la persona, del tipo de entrenamiento que hace o de cómo se mueve. También debe, obviamente, tomarse en cuenta otros hábitos, obviamente, como de actividad física y lo que se mueve normalmente en el día a día. Por eso hablamos de una cuestión de personalización. Hablaremos más adelante sobre comida viva y sobre comida muerta, porque eso tiene que ver mucho, obviamente, con la calidad de la energía que le estás ingiriendo al cuerpo. ¿Sale? Sí será importante, Pepe Les. ¿Tú cómo crees que viene de la energía que le das a tu cuerpo? Piénsalo un poquito. ¿De qué viene? ¿De galletas? ¿De barritas? ¿De juguitos? ¿De productos procesados? ¿O viene más de productos que el bistec y la tortilla, bistec y arroz, del brócoli, de la papa o una mezcladita? Dar una checadita ahorita rápidamente. ¿Será importante si la calidad de tu glucógeno, al final del día, sí tiene que ver con la actividad mental, con la actividad física, con tu estado de ánimo y muchas otras funciones corporales? ¿Suena lógico? Pues tú dirás, si le pones gasolina de mala calidad o gasolina con agua a tu coche, quiero ver cómo jala, cómo funciona. ¿Mejor calidad de ingredientes? ¿Crees que te den una mejor o un mayor estado mental de sigilo? ¿Mejor descanso? ¿Mejores funciones? Totalmente lógico. Vamos a más música. Regresamos. No le cambies. 104.1 de tu FM. Ponte a donde quiera que estés. Vamos a más música. Regresamos. Regresamos. Esto es ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit, en el 104.1 de tu FM. Ponte a donde quiera que estés. Hablando del tema de la calidad de lo que como. La calidad de lo que como afecta en mi energía. Tiene que ver, obviamente, lo que como en la calidad de la energía que como. De eso estamos hablando. El cerebro humano consume alrededor del 20% de las calorías que tú comes al día. De hecho, cuando más trabaja tu cerebro es mientras duermes. Ojo con esto. Casi un tercio de las calorías de tu metabolismo basal se van cuando tú estás, o se gastan cuando tú estás dormido. ¿Sale? ¿Por qué? Hay dos cosas. Primero, por la cuestión del sueño. Cuando tú estás en una etapa de sueño profundo. Tu cerebro es cuando más energía está gastando, está generando imágenes, está generando pensamientos a una velocidad encañonada. Tú por eso no puedes recordar tanto, pero dormido estás, tu cerebro está trabajando durísimo. Y eso fisiológicamente está bien. Y eso obviamente gasta mucha energía a tu cerebro. Cuando estás dormido o dormido también gastas energía. Estás recuperándote tus pulmones, tu corazón, tu páncreas, tu intestino. No creas, tus ojos. De hecho, tus ojos se mueven. La lengua, la respiración, la tráquea. No creas que me duero ahorita. Apago. No prendo. No. Sigues gastando. Un tercio, obviamente. ¿Qué quiere decir una persona, por ejemplo, de una persona que te hablo de mi composición corporal? Pepe Pérez Pérez. 72.5 kilogramos, 38 años de edad. Mentira. Tengo 39. Me equivoqué. Tengo 39. Soy del 11.91 del 83. ¿Ok? 11 del 11. Por si algún día me quieres mandar un pastelito para que lo recuerdes. Yo aproximadamente consumo entre 490 y 550 calorías. Te digo porque lo mido con mi Garmin. ¿Ok? Lo mido. Y obviamente suena lógico. Si tengo un metabolismo basal de 1600, más o menos 500 se van en el sueño. Entran dos factores. La calidad del sueño y la calidad de comida. Lo que van a dar producir un excelente descanso, un descanso reparador. ¿Sale? Uno, la calidad del sueño. ¿Sale? ¿Cuántas horas de sueño obviamente obtengo en promedio a la semana? La calidad de la cama en la que duermes. La cama es un tema pero importantísimo como la nutrición. Como eres un ser humano que toda la vida ha comido, siempre has comido, si no, no estarías viva o vivo, no le das el valor que tiene a la comida. No hablo del valor que tiene a la comida de decir, ay no manches, yo voy al restaurante tal, al mochamos y pago 5 mil de cuentas. No, eso no hablo de la calidad que le das a la comida. No. La calidad de los ingredientes que comes. Aún en el restaurante o en tu casa. Nadie le da el valor. ¿Por qué? Porque pues no estamos acostumbrados. Como siempre he comido, me es igual. Le das la calidad a la cama en la que duermes. Pasas un tercio de tu vida en ella, eh. Se podría decir que si yo tengo 30 años de edad, pues por ponerte un ejemplo, 10 años de mi vida he pasado dormido. Acostado. ¿Realmente tienes un colchón que merezca esa calidad, esa cantidad de horas de acostarme? A la nutrición y a la cama casi nadie le da, obviamente, el valor. Es importante que le empieces a dar. ¿Sale? Ahora, hablando obviamente de lo que te digo. Si tu cerebro gasta el 20% de las calorías que comes. ¿Qué calidad de glucógeno le estás dando a tu cerebro? ¿Qué calidad viene? De los danonitos, esos yogures ahí de puro azúcar. De hot dogs. De Krispy Kreme. O del bistec del hígado, de la tortilla de maíz, del arroz blanco, del arroz rojo. Del brócoli, de una espinaca, de una pasta integral, de un pan integral, de un buen sándwich de jamón de pan integral. Jamón pierna de cerdo, de York, por ejemplo, de food buenísimo. De una buena hamburguesa, bien hecha, con buenos ingredientes, ¿no? De esas que venden así de fast food. De una comida china, con muchas verduras y tal vez al agridulce, pero sin empanizar, es buena calidad. Que de vez en cuando la Krispy Kreme, sí. O la Dunkin' Donuts, lo que quieras, pero de vez en cuando, ¿no? Que este diario pingüinos y chocotoros y eso, o sea, ahí influye. ¿Qué es lo que más hace la energía de lo que tú le das a tu cerebro? De eso vamos a seguir hablando, no le cambies. 104.1 de tu FM. Ponte Xa, donde quiera que estés. Música buenísima. Y regresamos. Muchísimas gracias por seguirme escuchando. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte Xa, donde quiera que estés, hablando del tema de la calidad de lo que comes. La calidad de lo que comes para generar energía, ¿realmente es importante? Obviamente ya caímos en la conclusión de que sí, vamos a seguir hablando del tema. Si apenas te estás sintonizando en el 104.1 de tu FM, ve a Spotify o a YouTube. Busca comunidad de Itaflexile. Dale ahí, seguir en los canales o dale clic en las campanitas para que te lleguen notificaciones. Ay Dios, obviamente de este tema, va. Hablar de la calidad de la comida. El 20% de lo que comes en calidad, ya hablé, se va a tu cerebro. Pero, ¿qué calidad le estás dando, obviamente, a lo que comes? Ahora, el otro 80% se va a todas las demás funciones orgánicas que tiene, no nomás al bíceps. Ah, es lo que comes, pues bíceps y el pecho. No, también tu hígado. Obviamente tu estómago requiere energía, tu corazón, tus pulmones, tus arterias, tu tráquea, tu páncreas, el colon, el intestino grueso, el delgado. Todos ellos viven de la cantidad, de la calidad de la energía que le das, tus músculos, evidentemente. Si tú quieres tener un cuerpo estético, le pegas durísimo al CrossFit, le pegas, pero qué chingona teatlón. Pero lo estás llenando de puros tacos empanizados, tortilla empanizada y digo, sí, carne empanizada o totops o la fregada, sí, de pura basura. De galletas super, este, like, de productos ultraprocesados porque vienen empaquetados y son barritas energéticas traídas de Plutón. Qué maravilla, es comida muerta. La comida muerta no genera cuerpos esbeltos. La comida muerta, pues, no genera cosas buenas. No es la mejor calidad de la comida, que de vez en cuando te eches una maruchan, pues, sí, pues. Pero si diario está en tu alimentación, pues, la calidad de gasolina que le estás metiendo al cuerpo no tiene ningún sentido. ¿Va? ¿Qué calidad de comida le brindas a tu cuerpo? ¿Va? Si viene de comida inerte, de comida con muchos químicos, esos son los que va a usar tu combustible para tu cerebro, para tus músculos y para tus órganos. Si viene de comida viva, ¿cómo crees que van a funcionar estos órganos, tu cerebro y tus músculos? ¿Va? Es muy fácil distinguir la comida muerta de la comida viva. ¿Cómo, Pepe, les? Es muy fácil. Un plátano. Un plátano, tú ábrelo. Ábrelo y no lo comas. Déjalo así, a la intemperie abierto con toda la cáscara en un plato. Regresa tres minutos después. Eh, no exageré. Cinco minutos después. Tanto la cáscara como el plátano en sí van a estar ya todos negros, así, medio achicharrados. Como echándose a perder. Es una comida viva. Altísimamente nutritiva. No es que se esté echando a perder. Es que es tan densa en nutrientes que hasta los microbios del ambiente, las bacterias que existen en el ambiente, en el aire que está alrededor de ese producto, se lo están devorando. Tantos nutrientes tienes que por eso se oxida, se lo comen las bacterias. Una manzana, dale una mordida a la manzana, déjala ahí. Regresa en diez minutos. Toda oxidada. Porque las bacterias del ambiente se lo comen por su alta cantidad nutritiva. Por eso un buen pedazo de pollo, aunque lo pongas en el refri, si está fresco hoy, al tercero, al segundo día se caduca. Ya tiene moho. Aún con el ambiente helado o frío del refrigerador, se lo comen las bacterias que están en el ambiente porque es altamente nutritivo. Pon una fruta de esas que te dije, una carne, ponla al lado de un hormiguero. No, hombre, las hormigas que pa' qué te cuento, se lo acaban con todo. Olvídate. Ahora piensa en otro ejemplo. Una maruchana. Bien cocinada, es más, en su estado sólido, pues menos, ¿no? Pero cocínala. Y déjala en un plato y déjala a la intemperie. Yo te podría garantizar que la maruchana van a pasar dos meses y no le pasa nada. Tal vez a los pedacitos de jitomate y quién sabe. No creo que le pase nada. Pruébalo. Pon una maruchana al lado de un hormiguero. Ni las hormigas lo quieren. Comida muerta. Las bacterias del aire, nada se lo comen. Esto te dice mucho de la cantidad de nutrientes que trae un producto. Claro, tal vez si tú hablas de un gancito y lo pones en un hormiguero, sí. En un hormiguero, sí, se lo van a comer las hormigas. Pues está, por ejemplo, por la cantidad alta de azúcar, de chocolate que tiene. Pero déjalo en un plato donde no haya animales que se lo coman y no se echa a perder. De hecho, están en las estanterías guardados, obviamente, en un paquetito en alto vacío que les ayuda todavía un poquito más en su caducidad, pero igual no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque es comida muerta. Un bolillo horneado convencional o integral caduca mucho más rápido que un pan ultraprocesado. ¿Por qué? Porque con los ingredientes que está hecho, tienen menos químicos y menos conservadores. Lo que hacen los conservadores es que matan ese tipo de comida. Unos frijoles hechos de la abuelita, de la mamá, pues caducan rápido. Compran unos frijoles de lata que te duran muchísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es muy fácil distinguir. Lo que caduque pronto es más saludable. El queso fresco, por eso en los quesos, yo el que te recomiendo siempre es el queso fresco, es el primero que caduca. No los curados, esos que te duran un buen de años, no. El que caduca rápido es mejor. La carne que caduca rápido es mejor. Por eso los que compran guisados en cocinas económicas, eso es mejor, es más saludable. Desde ahí. Desde ahí. Caduca rápido. Tarda mucho en caducar, es un producto muerto. Caduca rápido es un producto vivo. Haz que en tu alimentación haya más productos vivos y de vez en cuando un producto muerto. Y esto va a mejorar la calidad de la energía. No tanto que te vaya a dar el abdomen marcado y vayas a perder muchísimo peso. No, hablamos de la calidad de lo que comes. Y ahorita te voy a hablar obviamente de la cantidad que debes de consumir. Vamos a más música y regresamos. No le cambien. Estás en el 104.1 de tu FM. Ponte a donde quiera que estés. Música buenísima. Y regresamos. Vamos a un corte y regresamos con el instructor de la radio. Pepe Les Pérez en ExoFit 104.8 Antes de seguir con este episodio, te invitamos a que vayas en este momento a la tienda de aplicaciones de tu celular. Si es Android, a Play Store. Y si es iPhone, App Store. Y busca la aplicación Pocket Coach. Descárgala y regístrate gratis. En ella vas a tener el menú diario de alimentación totalmente personalizado a tus objetivos y a tus gustos para que logres por fin perder peso sin hacer dietas monótonas ni visitar al nutriólogo físicamente. Ahí siempre tendrás apoyo de los coaches que trabajan en este programa que te ayudarán a lograr el físico que siempre has querido y mejorar tu salud sin dejar de comer en solo 90 días. Más información en www.pocketcoach.fit. El programa de alimentación online que está cambiando la manera de nutrirse de miles de personas a tu alcance. Directamente en tu celular. Aprovechala al máximo. Te dejamos en el episodio del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a ExaFit y a la Comunidad Tflexible hablando del tema de la calidad de lo que comes. ¿Qué tan importante es para tu cerebro, para tus músculos, para tus órganos? ¿Va? Te voy a poner un ejemplo. Muy fácil para distinguir. Ya hablamos de la calidad de la energía que tú comes. Ya hablamos que tú comes para obtener energía. No comes por hambre ni para cumplirte el capricho del cumpleaños del pastelito. El pastelito no. La razón del ser humano de comer es nutrirse, es tener energía. Duermo para recuperar y cargar también la pila. Sí, pero lo que me va a dar la pila para que cuando duermo recupere la batería, como si fuera yo un celular, es la calidad de la comida que yo obtengo. Si eres una persona que no cuida su calidad. Ay, me estoy tomando la rodilla. Si eres una persona que no cuida la calidad de lo que come, seguramente cuando tú duermes no descansas también de manera adecuada. Se hace un círculo vicioso, por eso puede ser una persona que constantemente está descansada o cansado. Por la calidad de lo que comes, es importante saberlo. Ahora, una cosa es la calidad de la gasolina que le meto al cuerpo en la comida. Vamos a pensar que esta gasolina viene bien balanceada en carbohidratos, grasas y proteínas. Bien balanceada en porcentajes, pero no en cantidades. Te voy a explicar para que quede muy en claro. Es como el ejemplo de un carro. ¿Sale? Un carro con mala calidad de nutrientes, pues o sea, un carro con mala calidad de gasolina, pues no va a jalar bien, ¿no? Ahora, para que el carro funcione óptimamente, tiene que brindarle calidad de energía. Una gasolina súper bien refinada con el octanaje ideal para que el carro funcione correctamente. En la cuestión del cuerpo es igual. Tiene que ir balanceado, ya te dije, carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Ok? Si no, no va a jalar bien. Ahora, ¿qué pasa si yo a un carro de cuatro cilindros con un tanque, por ponerte un ejemplo de 50 litros de gasolina, yo le meto el día de hoy 100 litros de gasolina? No le cabe. Evidentemente, no le cabe. ¿Qué tendrías que hacer para llevarte los 100 litros de gasolina? Pues poner un tanque alrededor de mi carro de cuatro cilindros más grande para guardar los 100 litros de gasolina. Muy balanceada. Pero le pongo esos 100. Ese día gastó los 50, me quedan 50. ¿Qué pasa el día siguiente? Le vuelvo a poner 100. Entonces ya tengo otros 50 más los 50 extra que le volví a poner. Entonces ahora ocupo mi tanque de 50 más un tanque externo de 100 litros. Ya sé consecutivamente, mi carro es de cuatro cilindros, pero siempre le estoy echando más gasolina de la que se gasta en ese día. Eso es engordar. Viene súper balanceada la energía, pero es más energía de la que yo necesito por lo que gasto. Eso me hace engordar. La grasa simplemente es energía almacenada en tu cuerpo. La cantidad de energía almacenada en tu cuerpo, la cantidad de grasa que tienes en tu cuerpo, es todo el exceso que has comido más de lo que has gastado. Le estás poniendo más gasolina a tu tanque de lo que ocupas. ¿Cómo perdería peso? Pues lo opuesto. Mi carro gasta 50 litros al día, pues yo nomás le pongo 40. Y hay un déficit de 10 litros. Que constantemente mi cuerpo tendría que ver la manera, llegaría siendo en un coche, pues llegaría el momento que tendría que pedir y prestar la gasolina. Que sería como pedir prestado a los tanques que había puesto por fuera, hasta que estos obviamente queden en un balance energético. Y después aprender a que tú gastas 50 litros de gasolina, 50 litros le pones al día y tan tan. Y eso es mantenimiento. Ya en el estado óptimo que te quieres mantener. Entonces la cantidad de energía es importante, aparte del balance. Si lo que yo estoy comiendo, si yo fuera un coche nuevamente, es más energía de la que gasto. Y aparte esa gasolina viene toda mezclada con aceites y con agua y toda de mala calidad. ¿Cómo quieres que funcione el coche? Primero va a funcionar mal. Porque es mucha la energía que tendría que cargar tanques extras de gasolina que cargar para un coche de 4 cilindros. No está hecho para llevar tanto remolque de gasolina cargando. Al final pesa. Al final pesa y el coche tendría que remolcar tanta gasolina almacenada. Y luego súmale que con lo que le estoy inyectando al motor, la gasolina viene de mala calidad. Va a trastabillar. ¿Cómo crees que se va a sentir ese coche? Eso es una persona con obesidad, eso es una persona con superpeso, mala calidad de comida y con energía guardada. Siempre están cansados. ¿Quieren hacer ejercicio? Pues ¿con qué ganas? Pues si no hay ganas ni energía, pues es que eso lo explica todo. ¿De veras me canso un chingo? ¿Y de veras no tengo ganas? Pues no vas a tener ganas, no hay energía, no hay nada. ¿La gasolina viene mala? No hombre, esa persona delgadísima, mira que activa, no se cansa. Pues ¿por cómo se va a cansar? Seguramente a lo mejor la calidad no es la adecuada, pero la cantidad sí, si no, no estaría delgada. Una persona que está delgada es porque come la cantidad exacta que debe de comer. No hay de otra explicación. O sea, si hay genética, pues, pero la genética no es todo. Una persona con genética para adelgazar puede engordar sin problema también. Si le das más de lo que comes, ni más la calidad va a engordar. De una persona que es gorda y obesa y todo, si le das buena calidad y lo que debe de comer va a enflacar. No hay de otra, es física pura. Es física pura. Cantidad de energía que entra por la cantidad de energía que sale. Termodinámica. No hay de otra, es una ley física. Es inquebrantable. En el puesto, en el ejemplo del coche, ya te dije. Si es lo justo y es la máxima calidad, el coche tiene que jalar perfectamente. Entonces, por eso, la cantidad de tortillas, de grasas, de aguacate, de bistec que comes, sí es importante para poderlo planear. ¿Sale? ¿Sale? Notar calce, una persona que está gorda, tú dirías, oye, ¿tiene mucha energía almacenada? Esa persona que está gorda, pues tiene mucha grasa, tiene mucha energía almacenada. No, porque esa energía no es de buena calidad y está cargando con más energía de la que debería de cargar. Imagínate que sus huesos, articulaciones y músculos están hechos para una persona que pesara 80 kilogramos y la persona pesa 140. Pero esos 140 kilos, que son obviamente, te dije, 80, 140, que son 60 kilos de grasa además. Imagínate que nomás las carga para ir al baño, para bañarse, para subirse del coche, para bajar del coche, para subir escaleras, para ir a la oficina, para desplazarse, para cargar a sus hijos, para dormirse, para voltearse. ¿La está cargando constantemente ese peso? ¿Crees que tiene ganas de hacer ejercicio? ¿Crees que tiene ganas de ir a correr, a caminar? No. Viven cansados. Y viven cansados por el exceso de peso que están cargando y evidentemente porque esa gasolina que están cargando no es de buena calidad. Tengo un podcast que hablo sobre eso. Estar gordo no quiere decir que estás nutrido. Puede haber personas con sobrepeso, obesidad, en desnutrición, de cuestión de cantidad de minerales y vitaminas por la calidad de comida que tienen y se sienten mal. No se van a morir de hambre porque al final del cuerpo, de cuentas, el cuerpo es una máquina hecha perfectamente para sobrevivir. El tema ahí obviamente es que, pues darle obviamente mejores calidad para todo esto. Va la calidad, la decides tú. Al final de cuentas tú decides qué es lo que vas a poner en tus platos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Mándame mensaje. Arroba. Pepele. Bajo Pérez en Instagram. Comunidad de Interflexible en Google. Ponlo para que te parezca Spotify, YouTube, Apple Podcasts, redes sociales. Y si quieres saber la cantidad y la calidad y analicemos la calidad de energía que comes. Muy fácil. Descarga nuestra aplicación. Pocket Coach. Búscala en Google. Búscala ahí. Te parece todo. Pocket Coach. Pocket Coach. Entrenador de bolsillo en inglés. O búscala en iPhone. En Android. En Play Store o en App Store. En donde baja las aplicaciones. Este para tu celular. Descarga y regístrate. Tenemos a los mejores coaches de nutrición. Hay nutriólogos, coaches de nutrición. Tu servidor. Todos. No es nomás una aplicación sencilla. No es la pura app. Es un grupo de personas que trabajamos detrás de la app. Con la mejor plataforma. Brindándote asesoría uno a uno. Ayudándote con tips. Revisando lo que desayunas, comas y cenas de un mes a domingo. Todos los días, obviamente, de la semana. A que cumplas tus objetivos, tus entrenamientos. Que todo vaya de maravilla. Que revisemos tu pesaje una vez por semana. Y que logres tus metas. Sale y descárgala. Regístrate. 7 días gratis para que pruebes nuestro programa Premium. Te mando un fuerte abrazo. Y Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima. Chao. Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en ExaFit. 104.1. Con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo. Exa. Exa.